¿Qué es la persona con discapacidad? Que trabaja sobre personas con discapacidad motriz Al encontrarse acá, aprendieron todos de todo Que antes, por ahí cada uno sabía cómo tratar Al que tenía su propia discapacidad, su misma discapacidad Bueno, acá aprendimos todos, con todos, todos juntos Y eso está bueno Este año hemos lanzado un taller de orientación laboral Destinado a personas con discapacidad visual Donde bueno, un poco el objetivo era que las personas Se puedan descubrir y reencontrar Y bueno, ver empezar así, en base a sus habilidades Empezar a trabajar y empezar a generar algunas posibilidades de trabajo Desde estos talleres han salido dos grupos muy importantes Aquí en la ciudad de Rosario Que uno es un grupo de chicos que se dedican a hacer masaje Y terapias alternativas Donde bueno, se les ha montado un gabinete Para que ellos puedan empezar a trabajar Y el otro es un grupo de personas con discapacidad visual Desde ciegos hasta disminuidos visuales Que se dedican a hacer artesanías Así que bueno, están compuestos en las ferias Que es el grupo Veo Veo Estos chicos están trabajando en estos emprendimientos Que han sido financiados Desde la Subsecretaría de Desarrollo Social Y desde la Subsecretaría de Inclusión del Gobierno de la provincia Y bueno, la verdad que es una experiencia Que nos ha dado muchas satisfacciones La verdad que hubo muy buenas respuestas Sobre todo los chicos se han acercado muy bien Y sobre todo que hemos conseguido esto Lo que tiene que ver con la inclusión laboral Que para personas con discapacidad La verdad que cuesta mucho quizás por desconocimiento Quizás no saben que podemos hacer las mismas cosas Que hace cualquier persona Quizás con otros tiempos Con otras manualidades Con algunas adaptaciones Pero bueno, esto es lo importante Que se puedan empezar a conocer Y a difundir todos estos espacios Y sobre todo como se viene trabajando Desde el programa de Santa Fe Inclusiva Que la idea es capacitar a las empresas Para que puedan tomar también Personas con discapacidad Nómines es una empresa de Rosario De base tecnológica Que tiene todos sus empleados Todas las personas que trabajan en Nómines Son personas con discapacidad Y ese es el objetivo Nosotros desarrollamos son tecnologías Para que personas con discapacidad puedan trabajar Tenemos un servicio de call center Un contact center Lo importante acá no es lo que hacemos Sino el porqué lo hacemos Que es mostrarle a otras empresas Que la contratación de personas con discapacidad Es totalmente viable Que las modificaciones que hay que hacer son mínimas Que no es una cuestión de presupuesto Consideramos que el tema de la inclusión laboral De personas con discapacidad Es algo que tenemos que atender el sector privado El sector público El Estado no puede hacerse cargo Dado el volumen de personas que hay En Rosario hay 82.000 personas Con algún tipo de discapacidad En edad económicamente activa La Municipalidad de Rosario Tiene 10.000 empleados públicos Quiere decir que si la Municipalidad Quisiera tomar todas las personas con discapacidad No cubriría el problema En la Provincia de Santa Fe 250.000 personas en esas condiciones Y toda la planta de empleados de la provincia Son 110.000 personas Quiere decir que tampoco la provincia sola Podría cubrir el problema De las personas con discapacidad sin trabajo Si no nos hacemos cargo los privados La brecha es muy grande El 77% de las personas con discapacidad No tienen trabajo El 80% de esos 77 nunca trabajó Hoy hay tecnología, hay recursos Hay un montón de ONG Que son todas las que están hoy acá Participando de esta jornada Que te ayudan Que vienen, que se acercan Que te dan su gente Sus conocimientos Sus contactos Para poder desarrollar Lo que te haga falta Es una cuestión de voluntad Y que creo que tenemos que tomar conciencia Que es un problema Que desde el sector privado Podemos ser una parte importante De resolverlo, ¿no? De la resolución Trabajo a Catherine Voy a decir A Juntano Prata Este... Lo junto a Prata Y me... Compré en OVU Ya compré Me compré Cosa buena Me encantaría Hacer locutor El... Se voy a hacer locutor El... Con... El de... Música Me gusta la música Abole Boriche Voy a ponerle la... Dice... Leonel 2012 Y si no Es para mandar el... El... Feu El... Dice... Leonel 2012 RoboFarmay Juntos con... Bocala... El... 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 Gente que le guste la música 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 Música